Hay algo también que quiero decir adicional, quiero animarles a traer un cuaderno y un lápiz. Todos los domingos traigan, a ver, hay varios que han traído, podrían levantar los que trajeron. Bien, un aplauso para todos aquellos. Bien, 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 bien. Quiero animarte a traer cuaderno y lápiz, porque de repente el Espíritu Santo te dice algo y tú dices, wow, esto, interesante. O se lanza una frase o una palabra que tú sientes que es para ti, escríbela. Escríbela. ¿Pero por qué cuaderno y lápiz? Porque el celular, de repente te empiezan a llegar notificaciones de WhatsApp, un correíto, lo que sea, y uno se distrae. Aunque no lo abras, pero igual te distrae. Entonces, cuaderno y lápiz, importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, bien. Así que partimos, partimos, partimos. Podemos poner, bien. ¿Y me podrían poner el televisor que está frente por FIS? También me ayudarían bastante. Gracias. La palabra de hoy día, el título es Avivamiento con Entendimiento, viviendo lo que el amado ganó para nosotros. Viviendo lo que él ganó para nosotros. Y lo que hemos estado hablando desde el año pasado, que se ha estado diciendo y diciendo que yo creo que ya nos aprendimos de memoria, es todo lo que tú reconozcas lo celebras. Todo lo que tú celebres lo recompensas. Y todo lo que tú recompenses nunca saldrá de tu vida. Y él, mientras estaba preparando la palabra, vino a mi mente cuando mi familia, cuando mi familia, cuando el Señor se encontró con nosotros, fue a través de un milagro. Un tremendo milagro que Dios hizo con mi hermano, que era pequeñito. Y la señora que nos cuidaba, ella iba a una iglesia. Y Dios hizo que ella activara su fe sobrenatural y le habló a mi mamá. Y le dijo, porque mi hermano tenía poliomelitis. Y le dijo, pero Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Entonces, la fe de ella llevó a mi familia a la iglesia. A una iglesia nunca. Yo tenía como cuatro años. Y me acuerdo de ese día. Y esa señora es la señora Dina, así le decíamos. Una mujer valiente, trabajadora y esforzada. Una mujer que le creyó a Dios. Y que ella tomó este testimonio de Jesús y lo dio a mi familia. Y mi familia fue capturada por el corazón de Dios. Y hasta hoy todos amamos al Señor. Mis papás, mis hermanos, mis sobrinos. Todos estamos involucrados con el Señor. Mis hijos, mis nietos. Y yo decía, Señor, es verdad. Y cuando leía esto y lo linqué con el nacimiento del Señor, yo dije, Señor, yo reconozco que Tú te cruzaste con nosotros. Yo celebro que Tú viniste y hiciste algo en mi vida y yo te sirvo con todo mi corazón. Y también te recompenso, recompenso honrándote. Y ¿saben qué? Fue como muy sobrenatural. Porque yo dije, oh, mi genética es de milagro. Nací por un milagro. O sea, nací al Señor por un milagro que el Señor hizo en mi familia. Entonces dije, wow, tengo la genética del milagro. Entonces, todo lo que yo diga, como dice la palabra, va a ser. Y nunca va a salir de mi vida. Entonces dije, Señor, yo voy a recompensar. Yo voy a hablar del milagro porque yo quiero moverme siempre en esto. De que las cosas sobrenaturales comiencen a suceder. Y eso también es para ti. Muévete los milagros que el Señor ha hecho y que el Señor ha dado. Recompénsalo. Habla de lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo guardes para ti. Si Dios hizo algo increíble, háblalo. Háblalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Dime, esto Dios hizo. Porque de esa manera eso nunca va a salir de tu vida. Sino que siempre te vas a mover en lo sobrenatural y en los milagros del reino. Y me acordé que cuando estaba en esa iglesia que mis papás me llevaban, había esa pintura. Yo no sé, pero había así como en este lugar, aquí detrás mío donde está la cruz, había una pintura grande. Y en ese donde está esa, como esa luz, decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y yo me recuerdo de eso. Estaba en la iglesia donde yo era chiquitita y iba, fue en Villa Alemana, quinta región. Y pensaba, decía, Señor, hemos estado hablando acerca del poder de la resurrección. De lo que tú haces, cuando nosotros creemos en ti. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que opera en nosotros los que creemos. Eso dice la palabra. Entonces, pensaba en este hombre, en Saulo, que fue... Jesucristo se encuentra con él, mientras es cuando él iba camino a Damasco, para atrapar a los cristianos, para llevarlos del pelo y tirarlos y que murieran. ¿Se recuerdan que dice la palabra que Esteban murió ahí a sus pies apedreado? ¡Qué horrible! Y él estaba contento con eso, pero cuando el amado se encuentra, cambia todo. Y escribí lo siguiente. Saulo, ahora Pablo, un hombre cambiado totalmente en el encuentro con Jesucristo. Él había experimentado en carne propia lo que significaba encontrarse con él resucitado. El apóstol Pablo, quien en el hoy estaría en las portadas de los diarios y revistas, tendría la mayor cantidad de reproducciones. Sería uno de los más seguidos de Facebook y de Instagram. Se encontraría entre los más populares. Así sería. Ese era el nivel del apóstol Pablo. Pero, no obstante, solo que la vida eterna, Jesucristo, se encuentra con él. Le cambia su nombre, su identidad y su destino, como también lo hace y lo ha hecho con nosotros. De Saulo a Pablo. Y este cambio completa, y este cambia completamente su forma de pensar y ser. De ser un acérrimo perseguidor de la iglesia, se convierte en un hombre que extendió el mensaje del Evangelio de una forma poderosa. Que lo único que deseaba era ser hallado en Cristo. Fue cautivado por el amado, enlazado con sus cuerdas de amor. Él conoció en sí mismo el poder de la resurrección, porque ese poder es Jesucristo, habitando en su vida integralmente. Y Pablo, este apóstol Pablo, escuchando la voz del Espíritu Santo, nos lleva, en cada una de las cartas que él escribió, que están aquí en la palabra, nos lleva a entender el poder de la cruz. Él nos habla acerca del resucitado. Y hemos estado hablando, todos estos domingos se ha estado hablando, compartiendo, enseñando. Los miércoles también, acerca del poder de la resurrección. Pero nada puede suceder si no lo tomamos, lo activamos y lo creemos. Si no va a quedar, esta reunión en tu corazón va a quedar como un lindo domingo. Un buen domingo. Viniste, sí, fue lindo venir a la iglesia, fue bueno, nos saludamos con los hermanos, tuvimos un lindo tiempo de adoración, pero va a quedar ahí. Pero tenemos que activar esto. Y teniendo a la vista que la palabra griega, que en la Biblia, se traduce resurrección, es Anastasia, y eso lo enseñó mi esposito, todos estos domingos lo ha enseñado. Y dice que se define como la acción de ponerse de pie de nuevo, levantarse, significa levantarse, alzarse, resurgir, nacer de nuevo, hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Entonces, la resurrección es mucho más que una celebración. Es la victoria total del Rey del Reino que nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer de nuevo. Esto es maravilloso, nacer de nuevo. Y es que esto es increíble porque, bueno, lo voy a explicar luego, no lo voy a decir ahora mejor, porque si no me voy a saltar cosas que quiero compartir. Dice, miren, quiero leer este versículo porque la semana pasada Jairo compartió y dijo, voy a llegar hasta aquí, ¿se acuerdan? No sé los que vinieron, los que vinimos y puso una lámina con cosas bien interesantes de Colosense. Yo vi que algunos sacaron fotos de la lámina. Y era muy interesante. Entonces, cuando, como hoy día yo compartía la palabra, le dije, mi amor, ¿me puedes prestar tus apuntes? Y me prestó de los apuntes y justo voy a compartir la otra parte, la continuará, ¿ya? Esta es la continuará de la predicación pasada y está muy interesante. Y dice lo siguiente, en Colosenses capítulo 3, vamos a hablar acerca de Colosenses capítulo 3, que es muy, muy bueno. Y esto que vamos a leer es lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que escribiera. Y dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Consenten su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué potente es la palabra! Imagínense, la voy a volver a leer. Léanla conmigo, está ahí en la pantalla. Ya que han resucitado con Cristo, o sea, nosotros, nosotros, tú y yo, cuando recibimos a Jesús, el Señor dice, ustedes resucitaron con Cristo. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, obviamente tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y dice, dice la palabra, dice el Espíritu Santo, vamos, consenten su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes lo da por hecho, han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando leí esta palabra, vinieron a mi mente dos conceptos, coherencia y plantío. Yo dije, hay que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. ¿Coherentes por qué? Porque lo que leímos tiene que ser igual, lo que hablamos tiene que ser igual a lo que vivimos. Que lo que digan no tan solo suene lindo, sino que sea algo real. No podemos hablar de que, sí, hemos resucitado con Cristo y adoramos, pero seguimos viviendo igual. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. Y plantío, porque cuando dice que busquemos las cosas de arriba y no las que están en la tierra, vino a mi mente esa palabra plantío. Y hay una palabra en Isaías 61.3 que me gusta mucho, que dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esta palabra, Isaías la habla, después que lee, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los de corazón quebrantado, para liberar a los cautivos y a los presos, darle apertura de la cárcel. Y salen tantas cosas que hace el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos que Él venga y que haga algo profundo en nuestras vidas. Entonces, somos plantío. ¿Qué significa plantío? Los que se recuerdan en el colegio cuando hablaban del proceso de la fotosíntesis, que los árboles, que la clorofila, que el sol, que el ciclo del agua. Ya, los árboles a través de la fotosíntesis oxigenan el ambiente. Oxigenan el ambiente. Todo el anidrio carbónico pasa por la hojita y yo no sé tanto, pero lo que me recuerdo. Y limpian el ambiente. Entonces, cuando en Isaías dice que somos llamados plantío de Jehová para gloria suya, el Señor que Él diseñó todo, Él dijo, ustedes van a hacer como van a hacer el proceso de fotosíntesis. Eso van a hacer ustedes. Les van a limpiar el ambiente. Pero ¿saben cómo los vamos a limpiar? Con lo que viene ahora. Así que, vamos. Yo puse esto, caminando con el Espíritu Santo. Buscamos las cosas de arriba. Y vamos a hacer una resonancia magnética al corazón. Vamos, oremos. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y que que traigas sobre nosotros esta revelación del plantío de Jehová para gloria suya. Tú tienes tantas expectativas, Señor, con nosotros. Tú tienes tantas expectativas, tantas expectativas. Como nosotros, cuando, como padres, nuestros hijos van a la universidad, nosotros tenemos tantas expectativas que les vaya bien y que luego puedan ser profesionales prósperos, puedan ser profesionales que realmente disfruten de lo que hacen, sean plenos y se conecten con el propósito tuyo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y trae sobre cada uno de nosotros como la revelación de lo que quieres hablarnos. Háblanos, háblanos, háblanos. Aquí estamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos, vamos, vamos. Vamos a leer y vamos a desmenuzar el capítulo 3 de Colosense. ¿Están listos? ¿Van conmigo? Dice. Vamos a hacer esta resonancia magnética en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir. Colosense dice, hacer morir lo terrenal. Colosense 3, del 5 al 7 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatía. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, el Señor da por hecho que el día que tú recibes a Jesús te dispones para vivir una vida correctamente, vivir una vida en integridad. Y el resumen sería hacer morir lo terrenal. ¿Qué significa hacer morir? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Hacer morir aquellas cosas que están en nuestro corazón, que son incorrectas, aquellos patrones que tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y este es un pensamiento que escribió Jairo y dice, resucitados en Cristo. ¿Qué significa? Involucra una vida nueva, reseteados en nuestra mente, recuerdos, imágenes, malos hábitos, uso del tiempo total y absolutamente resucitados en Cristo. ¿Cómo es eso? Yo hablaba con el Espíritu Santo esta mañana y le decía, Espíritu Santo, la palabra es tan clara, es tan clara, tan... Dios no es ambiguo. Dios te dice, esto es. Haz morir las pasiones. Vamos, cambia. Vida nueva. La resurrección significa vida nueva. Dios no es de medias aguas. Dios no es que hoy día sí y mañana no. No, Dios es súper clarito. Entonces, cuando Él dice que tenemos que hacer morir aquellas cosas como, vamos, si Él lo dice, se puede. Si Dios lo dice, se puede. O si no, Él no nos engañaría. La palabra no es publicidad engañosa. La palabra es de verdad. Entonces, si dice que nosotros podemos hacerlo, cuando dice, hagan morir lo terrenal, vamos, háganlo morir. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, ustedes lo pueden hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dejando que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y decirle, Espíritu Santo, ven. Ven, ven sobre mí. Ven, si tengo estos malos hábitos, si hay recuerdos, si me metí en páginas que no corresponden y esas páginas se quedan grabadas en mi mente, se quedaron ahí pegadas, cámbialas. Haz un cambio. Él lo puede hacer. Pero saben cómo lo puede hacer a través de la palabra. La palabra es muy, muy poderosa. Entonces, las imágenes, los malos hábitos, si tienes un mal hábito, si tienes un hábito incorrecto, haz cambios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Él es quien está ahí al lado. También dice la palabra, abrazar, en Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Pero ahora, abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Qué fuerte, qué interesante. Y el resumen sería, abrazar una conducta conforme a Cristo. Dejar el enojo, dejar la ira, dejar la malicia, dejar la calumnia, dejar el lenguaje obsceno. Wow. Saben que el viernes, en la masiva de matrimonio, conocí a un matrimonio muy lindo que están viniendo hace un poco tiempo acá a la iglesia. Y ella me dijo algo bien interesante. Me dijo, ¿sabes? Entonces, yo antes de ir a una iglesia, no creía en Dios. Y fui a la iglesia. No sé cómo llegó, pero ella me contó que fue a la iglesia y que algo pasó muy sobrenatural en su vida. Dijo yo, ella me lo comentó. Y estábamos en grupo ahí. Por eso yo me siento en autoridad para decirlo. Ella me dijo, ¿sabes? Dijo, yo era súper garabatera. Era súper garabatera, enojona, mi casa era terrible. Pero cuando Dios vino a encontrarse conmigo y oraron por mí, yo dije, no, como dijo, algo pasó, ni yo lo puedo explicar, me decía. Pero cambié, llegué a mi casa y le pedí perdón a mis hijos. Le pedí perdón a mi esposo y le dije, realmente, no puedo seguir viviendo igual. Porque abrazó una conducta conforme a Cristo. Dejó el enojo, la ira, la malicia. Qué importante. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo? En Juan capítulo 3. ¿Qué le dice? Le dice, tienes que nacer de nuevo. De eso se trata. De eso se trata la vida nuestra, nacer de nuevo. Cada día, dejar, Señor, esto está mal. Enséñame, quiero nacer de nuevo en esta área de mi vida. Y yo pensaba en esta oración. Y si te hace sentido, tómalo para ti. Yo dije, Espíritu Santo, ven. Y trae la presencia del amado. Y llévame a ver cuál es la raíz de lo que estoy sintiendo. ¿De dónde viene este enojo? Esta ira. Estos siempre malos pensamientos de otros y hacia mí mismo. ¿Por qué tiendo a hablar mal de otros? Y mi lenguaje es un lenguaje obsceno que no te honra. Pregúntale al Señor. Señor, ¿Por dónde viene esto? ¿Por qué de repente voy de cero a mil? ¿Les pasa a algunos de ustedes que de cero se van a mil así como una cosa pequeña? Y... Parecen un volcán en erupción. El calbuco quedó chico. Entonces preguntarle, Espíritu Santo, ¿dónde está esto? ¿De dónde es? Y muchas veces también son patrones aprendidos. Son herencias. Pero hay una cosa importante. El Señor cambia nuestra herencia. Recuerda que la genética crea una predisposición, pero no un destino. Entonces, en Cristo nosotros cambiamos eso. No es que mi papá era igual. No, 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 no. Él es tu padre. El día que recibiste a Jesús, cambió tu herencia, cambió tu nombre, cambió tu destino. Entonces, podemos ser diferentes. Somos diferentes en Cristo. En Cristo somos diferentes. Y resucitados en Cristo involucra una vida nueva. Que Él colonice nuestro ser interior para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y podamos experimentar el poder de su resurrección. Que significa nacer de nuevo. Maravilloso. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Que esta palabra del Espíritu Santo la pegue aquí en nuestra mente. Cosa que cuando estemos haciendo algo incorrecto, no, tengo que nacer de nuevo, Señor. Tengo que nacer de nuevo. En esto nazco de nuevo. Sigamos. Revestido de un nuevo nacimiento. Colosenses, desde el 12 al 15. Dice, vamos. Por lo tanto, como pueblo escogido. Miren, las expectativas que tiene Dios de ti y de mí. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Por lo tanto, dice el Señor. Increíble, Señor. Como pueblo escogido de Dios santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¡Qué lindo! Esta es la expectativa que Dios tiene de nosotros. ¿Qué expectativa? Vamos al resumen. Con afecto entrañable, de bondad y humildad, de amabilidad y paciencia, con tolerancia entre cada uno, perdonándose siempre, vistiéndose de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué tremendo! Dios sabe que se puede. ¿Lo podemos lograr? Lo podemos lograr, lo podemos lograr en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. El resumen dice, resucitados en Cristo, involucra una vida nueva, reseteados a un nuevo nacimiento, donde las expectativas del Padre provoquen un ambiente de cielo en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que el cielo venga a la tierra. Que este tiempo de iglesia sea el cielo en la tierra. Nosotros somos la embajada del reino de Dios aquí. Entonces, si somos la embajada del reino de Dios, en este lugar debería y deberíamos siempre experimentar la presencia de Dios, teniendo sanidades, milagros, transformaciones personales. Eso, el hecho de que Dios sane a alguien que está inválido y que yo sé que lo estamos viendo y lo hemos visto, y hemos visto sanidades de cáncer y tantas cosas, Dios lo hace. Pero yo creo que lo que más a Dios le cuesta es cambiar nuestro corazón. Porque a veces somos un poco tercos, ¿verdad? Nos mantenemos en nuestra posición y nos dejamos que el Espíritu Santo venga y realmente colonice y cambie todo. Por eso, cuando el Señor le habla a Nicodemo, le dice, Nicodemo, le dice, debes nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, resucitados. Por eso Pablo dice, vamos, dice, resucitados, naciendo de nuevo en Cristo. Sigamos. Desarrollando, dice, una vida sumergida en la palabra de Dios. Colosenses 3, del 15 al 17. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esa es la expectativa de Dios con nosotros. Vamos, dice, vamos, hagan todo en mi nombre, hagan todo en mi nombre. Yo estoy con ustedes. Y miren, el resumen, desarrollando una vida sumergida en la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite con toda su riqueza. Ser agradecidos, intruyéndose y aconsejándose unos a otros con sabiduría y entendimiento. Cantando salmos, himnos y cantos espirituales. Haciendo todo para glorificar a Dios. Cuando estaba haciendo esto me acordé cuando iba a la iglesia en Valparaíso. Valparaíso, en la iglesia metodista, biscopal, Simón Bolívar, 443. Puedo decir hasta el número de teléfono. Y yo me recuerdo que yo iba a la iglesia y el pastor contó algo. Él contó que él había ido a la casa de una familia a verla. Porque la familia le pidió que fuera. Así que él llegó a la casa de la familia. Y cuando llega, él sintió como que la mamá le decía, le dijo, trae la Biblia, trae la Biblia, que viene el pastor. Así que trajeron rápido la Biblia y la pusieron ahí en la mesita de centro. Entonces, pusieron la Biblia y estaba ahí en la mesa de centro. Entonces, el pastor contaba que él... Entonces empezaron a hablar, que no le estaba yendo muy bien, que las cosas iban mal. Que hayan los problemas económicos, que el país, que la situación y toda la cosa. Entonces, el pastor le dijo, pucha, hermana, ya vamos a orar. Y le dice, pero hermana, usted tiene un... ¿Me puede traer un vasito de agua? Y quedó solo en el living. Sí, le dice. Y la hermana partió corriendo a traerle un vasito de agua al pastor. Entonces, pastor, voy a contextualizarlo en el hoy, ¿ya? Entonces, el pastor viene, saca un billete de 20 mil pesos y lo puso en la Biblia. Y se fue. Oraron todo y se va. Entonces, la hermana pasa el tiempo y no ve a la hermana en la iglesia. Así que dice, pucha, ya. Entonces, le dice, hermana, ¿sabes qué? Quiero ir a verte de nuevo porque estoy preocupado por ustedes ya, pastor. Le dice, así que la misma escena. Llega el pastor. Hijo, trae la Biblia, trae la Biblia. Así que ya, trae la Biblia, saca el polvo. Llega el pastor y le dice, ¿cómo ha estado aquí? Estoy, pues, pastor, usted sabe. Yo no voy a la iglesia, pero yo amo al Señor igual. Si no tengo que ir a la iglesia para amar al Señor. ¿Han escuchado eso? ¿O lo han pensado ustedes? ¡Ah! ¿Los pillé? No, si total, en mi casa igual, yo puedo servir al Señor. Si el Señor está en todas partes. ¿Sí o no? Sí, no. Pues entonces, no, pues, pastor, si yo estoy bien, si usted sabe. No, ahí. ¿Y cómo le ha ido? Más o menos, no más, pues, pastor. Es que en realidad usted sabe la situación económica y todo. Pero hermana, le dijo yo, la última vez que vine a verla, cuando vine, le dije, hermana, busque al Señor. En su palabra está todo. La palabra de Dios es viva, eficaz. Dios puede hacer algo. Pero, pastor, si yo en mi casa igual, no más nosotros leemos la Biblia. Ah, le dijo, a ver, présteme la Biblia. Y pescó la Biblia y le empezó a ojear. Y ahí, adivine, ¿qué estaba? Los 20 mil pesos. Había provisión. No tan solo la provisión espiritual trae provisión material. Pero ella descuidó a Dios. Entonces, cuando la palabra dice que la palabra de Cristo habite con toda su riqueza, es porque hay riqueza de Dios. Hay riqueza de Dios. Que no te pase. Te vamos a ir a ver, pero no te vamos quizá a dejar 20 mil pesos. Baja tus expectativas. Pero miren, es tan importante esto. Es tan importante buscar a Dios. Dios tiene tantas expectativas de nosotros. Dios tiene tantas expectativas de nuestra relación de iglesia. Dios tiene tantas expectativas de aquellas cosas que hay en su palabra. Es que la palabra de verdad que nos transforma. Es increíble. Dios sabe. Él nos diseñó. Él nos diseñó tan perfectos. Nuestra mente es tan perfecta. Nuestros ojos son perfectos. Imagínense, yo estoy aquí. Y si ustedes van a mirar. Miren el 3.15. Colosense 3.15.17. ¿Lo miran? ¿Lo pueden ver? Miren, imaginen sus ojos. Pueden mirar toda la pantalla. Pero cuando yo digo eso, tu ojo focaliza solo el 3.15.17. Fuimos creados con tanta perfección. Su palabra es verdad. No la desechemos. No desechemos su palabra. El Espíritu Santo tiene tanto para darnos. Resucitados en Cristo involucra una vida nueva. Donde la vida íntima con Dios se ve reflejada en la vida pública. Expresando su palabra en todo tiempo. Su palabra en todo tiempo. Su palabra en todo tiempo. Toma la palabra. Créele a Dios. Créele a Dios. Y si te cuesta creerle a Dios, dile. Dios, me cuesta creerte. Me cuesta creerte. Tiendo a la incredulidad. Dime qué está pasando en mi corazón. Y créeme que Él te va a decir, mira, esto es. Y va a decir, wow, realmente necesito hacer cambios. Sigamos. Con normas claras para la familia. Esto es muy interesante. Ahí pueden estar leyéndolo ustedes silenciosamente. Colosenses, 3 del 18 al 21. Esposas, dice. Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos. Amén. Amén, dijeron por ahí. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos. Amén a sus esposas y no sean duros con ellas. Amén. Hijos. O hijos. Hijo. Los que aún no están casados. Hijos. Obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres. Para los que tenemos hijos. Padres. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Wow. La palabra. Vamos. Las normas claras para la familia. El resumen. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposos. Amen a sus esposas. Hijos. Obedezcan a sus padres. Padres. No exasperen a sus hijos. Vamos al resumen. Resucitados en Cristo involucra una vida nueva donde la familia es la primera prioridad para cuidar. Dos puntos. Cuidar. Conservar. Heredar. Transferir. Y sobre todo ejemplificar a otros. La evidencia de la resurrección en Cristo. ¿Han escuchado ustedes eso? No, para ser como ellos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo en la casa. Yo lo he escuchado muchas veces. Y yo creo que tiene que ver con esto, con esta dicotomía. Entre lo que digo y lo que hago. Entonces, pero si somos personas que realmente vivimos en Cristo y hemos resucitado con Él esta vida nueva, la gente va a decir, oye, me gusta tu vida. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces de diferente? Y ahí tú le dices, mira, es que Cristo vive en mí. Porque Él ha hecho algo profundo en mi vida. Y créeme que ellos van a querer conocer a ese Dios que tú tienes. Y voy a leer algo que escribí. Voy a leer algo al respecto de las mujeres sométanse a sus esposos. ¡Wow! Dice, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mis amadas hermanas y compañeras de batalla, tenemos la responsabilidad de construir nuestras familias a través del respeto, la honra y la sana convivencia en Cristo, mostrando su carácter en nosotras, la vida plena que se obtiene en el poder de la resurrección, y esto colonizará a nuestras familias. Tenemos que aprender a vivir como a Él le agrada, como esposas. Mujeres que amen al Señor. Mujeres que anhelen buscar el máximo bienestar de Él. Conversaba en la semana con una mujer que está en una crisis matrimonial. Y conversando, y yo la animé, le decía, pero sé sabia, la mujer sabia edifica la casa. Sé sabia en construir tu matrimonio. Vamos, Dios tiene expectativas contigo y con tu esposo. Por algo se vieron, por algo Dios permitió que se cruzaran sus caminos y se casaron. Porque hay una proyección en el corazón de Dios. Pero lo importante es que bajes el diseño y hagas los cambios que Dios quiere que hagas. Entonces, eso es tan relevante. Y cuando dice, esposos, honren a sus esposas, ¿verdad? A ver, no, lo voy a leer bien mejor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Miren, les voy a leer algo que me parece increíble. Esposos, aquí está. Esposos, amen a sus esposas. Este sale en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 3.7 dice, Esposos, amen a sus esposas. Recuerden que son vasos frágiles, más delicadas. Respétenlas. Así se aseguran que sus oraciones sean escuchadas. Nos pasó, fuimos con Jairo a visitar unos amigos nuestros que viven en otra ciudad. Entonces, nos quedamos en su casa de un día para otro. Y en la cena, mientras estábamos cenando, ellos empezaron a contarnos. Ellos aman al Señor, van a una iglesia, son fieles con el Señor en sus diezmos. Son personas bien lindas. Nos conocemos de muchos años, amigos nuestros. Y empezaron a contarnos aquellas cosas que estaban pasando en su matrimonio, que no estaban bien y empezaron a contarnos y hablarnos. Y nos fuimos a acostar esa noche. Y al otro día nosotros ya viajábamos, tomábamos desayuno y nos veníamos. Y mientras estábamos, llegábamos al dormitorio y le decía, mi amor, es como, algo hay ahí, hay algo. Algo hay que no me cuadra. Porque Dios es fiel a su palabra. Algo, algo tiene que haber ahí. Entonces estábamos y en la mañana el Espíritu Santo me habló tan fuerte. Y fue como, yo le decía, ¿por qué hay como un techo sobre ellos? Hay un techo. Y mientras estábamos hablando la noche anterior, él se refería a ella muy despectivamente. No, es que ella, y hablaba delante de nosotros, no hablaba bien de ella. E incluso se rió de ella. No fue lindo, no fue lindo como él la trató. No la honró. No fue, no la dignificó delante de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo trajo esta palabra a mi mente que dice que cuando los esposos son ásperos con su esposa, dice que sus oraciones tienen estorbo. O sea, llegan hasta ahí. Entonces le dije, mi amor, ¿será eso? Y él me dijo, sí, tiene mucho sentido. En el desayuno me dijo, cuenta eso, háblalo. Así que mientras estábamos en el desayuno, le dije, ¿sabes qué? Y les conté esto, que les estoy hablando a ustedes. Y le dije, ¿sabes? Tienes que cambiar. Si tú quieres ver a Dios viniendo sobre tu familia, tienes que hacer cambios. Tú no puedes ser áspero con ella. Tú no puedes avergonzarla delante de tu hijo. Tienes que honrar a tu esposa. Porque la Biblia dice, o si no dice, las oraciones tienen estorbo. Entonces, a nosotras las mujeres dicen que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos. Y hay que hacerlo con amor, con agrado. Es una bendición. Pero los esposos dicen, vamos, trátala como vaso frágil. No la denigres. Levántala. Porque si no tus oraciones tienen estorbo. Qué fuerte, ¿verdad? A los hijos, dice. A los hijos deben obedecer a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. Esto es muy importante porque así ellos podrán ver a Cristo en ustedes. Acéptenlos no, así como también aceptarlos sí. Recuerden que después del Padre Celestial, ellos son quienes más les aman. Padres, padres, traten con respeto a sus hijos. Recuerda que en el plan de Dios, tú eres su mejor modelo de paternidad y maternidad. No te burles de ellos. Que ellos puedan experimentar a través de tu respeto por sus vidas. Tus límites claros y sanos y tu cuidado y amor. El amor del Padre Celestial y el poder de vivir en la resurrección. Cada día. Cada día. Qué increíble este libro de Colosense. El capítulo 3 es impresionante. Hay que volver a leerlo en su casa. Dice, con normas claras en lo laboral. Colosense 3 del 22 al 25 y 4.1. Lo leemos. Vamos, rápidamente. Esclavos. Esclavos. Obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarles el favor humano. Ganarse el favor humano. Sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana. Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Porque en esto no hay favoritismos. Amos. Proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Mire, aquí están los derechos del trabajador. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Él es genial. Bueno, la ley de los derechos humanos se basó en la palabra. La constitución de los derechos humanos fue basada en la palabra. Entonces aquí lo tenemos. Y este es Pablo. Imagínense, si imaginan el temendo cataclismo, así se dice, cataclismo que produjo esta palabra que Dios le dio a Pablo para ese tiempo. Diciéndole a los esclavos, vamos, sirven a sus amos como al Señor. Ya lo amo, ustedes, vamos, ustedes tratenlos bien. Cuando ellos podían hasta matar a los esclavos. O sea, realmente Dios pone normas que favorecen nuestra integridad. Él resume con normas claras de lo laboral. Trabajadores, obedezcan a sus jefes como al Señor. Trabajen como para el Señor y no para los hombres. Trabajen conscientes que Dios recompensará su esfuerzo y entrega. Empleadores, proporcionen lo justo y equitativo para su personal. Conscientes de la justicia de Dios. Resumen, resucitados en Cristo involucra una vida nueva donde la honra, la gratitud y el respeto hacia quienes trabajan para nosotros y con nosotros debe ser no solo una norma laboral, sino un estilo de vida. Y con esto ya vamos terminando. Vamos, dice, con normas claras de testimonio cristiano. Hoy el Señor nos dejó la vara alta, pero Él sabe que podemos. Dedíquense a la oración. Esto es lindo. Dedíquense a la oración. Ahí estar con el amado. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Pero vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. El resumen. Con expresiones genuinas de haber nacido de nuevo en la resurrección de Cristo. Dedíquense a la oración. Perseveren con gratitud. Intercedan por los que están en autoridad espiritual. Oren por la proclamación de la palabra. Compórtense sabiamente. Que vuestras conversaciones sean amenas y de buenas costumbres. Resucitados en Cristo. Resucitados en Cristo. Involucra una vida nueva. El quehacer dentro de la vida de la iglesia se construye en la oración. La generosidad, la palabra y la manifestación del reino de Dios en medio del presente mundo malo. La oración. Quiero contarles una primicia. Vamos a comenzar a tener una casa de oración. Vamos a tener un tiempo para orar. Vamos a partir. Vamos a partir. Me parece que el 5 de mayo. De viernes para sábado. Vamos a tener oración y adoración. Son 24 horas. Del viernes a las 13 horas hasta el sábado a las 13 horas. Vamos a estar aquí adorando, adorando y bendiciendo al amado. Diciéndole ven Señor. Ven Señor. Que tu unción venga y pudra el yugo. Así que todos los que quieran van a poder venir. En la noche vamos a tener un Google para que puedan ahí anotarse. Pero vamos a tener un lindo tiempo para bajar el cielo a la tierra. Y dice la palabra para terminar. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Me gustaría que la leyéramos todos. ¿Leámosla juntos? ¿Ya? Al tiempo de tres la vamos a leer juntos y vamos a decir Señor que lo que escuche, que lo que salga de mi boca, lo escuche mi mente, mis oídos y que llegue a mi corazón. Para que realmente podamos cada día nacer de nuevo. Vamos, uno, dos, tres. Dice. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Un aplauso a este Dios maravilloso que cambia nuestra vida, que nos da expectativas. El Padre quiere llevarnos a experimentar el poder de la resurrección, pero no puede resucitar a alguien que está vivo. ¿Puede resucitar a alguien vivo? No. Tenemos que morir. Debemos morir a nosotros mismos y dejar que Cristo venga a vivir en nosotros. Y dejar que la palabra, que es su voz, transforme quienes somos. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Que cuando yo estaba compartiendo la palabra, pasó en tu corazón que habían cosas como que se prendían lucecitas así como, uy, tengo que cambiar esto. ¿Les pasó? ¿Sí? Se dieron cuenta como que la palabra, algo empezó a hablar y es como, realmente necesito modificar cosas, necesito hacer cambios. La palabra es profunda. La palabra realmente cambia carácter, modifica conducta. La palabra modifica conducta, pero literalmente modifica conductas. La palabra abre tu cerebro. La palabra trae inteligencia, trae sabiduría, trae entendimiento. La palabra revelada que es Jesucristo. Cuando entendemos quién es Jesucristo, la palabra se empieza a hacer vida. Y empezamos a leerla de una manera tan increíble. Entonces, quiero que oremos. Y quiero que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que está aquí. que Él venga ahora y que traiga sobre nosotros una revelación, que Él revele a nuestro entendimiento aquellas cosas que necesitamos hacer cambios. Dice que tenemos que dejar todo enojo, toda ira, toda malicia. Y yo le decía al Espíritu Santo, le decía, pero Espíritu Santo no es tan fácil. No es como ahora que uno dice, oye, te mando una foto, mira, aquí estoy. Te mando una foto del producto que estoy viendo, a ver si te interesa. Y le mandamos la foto y al segundo ya lo tiene, en cualquier lugar, incluso del mundo. Y le decía, Señor, no es tan fácil, Espíritu Santo, pero ¿cómo bajamos la señal? ¿Cómo lo hacemos? Porque igual no quiero como que esto nos abrume. Pero Él me decía, mi palabra. Que lea la palabra. He conversado con varios, me dicen, no, pero yo estoy escuchando una predicación, yo escucho a tal persona. Deja de escuchar personas. Anda, mira. Anda la palabra. Anda la palabra. A veces, sigues a otros en vez de seguir a Jesucristo. En Él, aquí está todo el misterio y toda la revelación de Dios. No comas comida recalentada, si está la palabra aquí, palabra fresca. Comer de otros es como comer la comida que otro preparó y encima de tres meses atrás, dos meses atrás, un mes atrás, una semana atrás. Es mejor la palabra fresca. El Espíritu Santo es tan Dios, es tan tuyo, tan amigo, tan amado. Él quiere decirte a ti, individualmente, personalmente, lo que tiene para ti. Escucha las palabras que tenemos en esta casa el miércoles. Escucha la palabra del domingo. Repasa tus notas. Y dile, Espíritu Santo, háblame. Dime qué más. Él quiere llevarnos. Esto que hoy día compartí de Colosenses capítulo 3, es una tremenda riqueza de vida. Cambio de vida, nacer de nuevo. Pero no puede nacer de nuevo algo que no ha muerto. Entonces quiero animarte a decir, Señor, si tú quieres nacer de nuevo. Si tú realmente necesitas decir, Señor, yo quiero, yo lo necesito. Yo quiero saber cuál es la raíz de lo que tengo, en lo profundo, que no me deja hacer cambios. Vamos a dejar que Él venga y que Él nos hable. ¿Les parece? Delante de Él no nos avergoncemos. Porque Él tiene expectativas que puede hacer cambios en nosotros. No necesitamos avergonzarnos delante de su presencia. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Así que, si tú sientes que tienes que nacer de nuevo, ahí donde estás, puedes ponerte de pie. Y decirle, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, ven. Trae sobre mí un cambio profundo y permanente. Quiero nacer de nuevo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres Dios y tu palabra es tan clara, es tan clara, tan clara, tan clara. No es ambigua. Tú siempre tienes algo para darnos. Y si tú nos trajiste, y si tú quieres hacer cambios en nosotros, enséñanos a morir a nosotros mismos. Muéstranos cómo hacerlo. Ven, ven. Hay alguien aquí que siento que cuando era niño fue como abusado, maltratado. Como que vivió muchos episodios de rabia de otros, de enojo de otros, de ira de otros. De quién eran como tus figuras de apego seguro. Y eso quedó en el corazón. Y tu relación con tus padres fue buena. Pero eso quedó ahí, tan pegado. Entonces ahora yo percibo como que tú te vas de cero a mil. Y tú le has dicho, Señor, cámbiame. Pero siento, percibo como el Espíritu Santo diciendo, pero vamos a ese momento y perdona. Ajá, establece perdón a esas personas que te agredieron. Y di, Señor, yo los perdono. Si viene esa imagen a tu mente recurrir, así como muchas veces, anda y di, Señor, yo perdono. Y percibo al Espíritu Santo diciendo, vamos, es como, vamos, yo te voy a llevar de la mano. No, no te desanimes. Estamos en este proceso de la vida, naciendo de nuevo y dejando que yo sea Dios en todas las áreas de tu vida. Y también percibo como, como algunos, como teniendo hábitos incorrectos, que, hábitos que no, que se condicen con la palabra de Dios. Dios dice una cosa, pero tú tiendes a hacer lo incorrecto, hábitos que no corresponden, con uso y abuso de pornografía, con cosas incorrectas. Y siento como el Espíritu Santo diciendo, vamos, yo voy a resetear tu mente. Pero para eso necesitas exponerte y decirme, Señor, ven, cámbiame, lávame, lávame, lávame con tu sangre preciosa. Trae ese lavamiento mediante la palabra. El Señor va a empezar a traer sobre ti palabra nueva. Anota versículos, colócalos en tu auto, en tu, en, en donde tú estés, en tu teléfono, en diferentes lugares. Palabra de Dios, palabra de Dios, escríbela y colócalo, pégalo en tu casa, donde te lavan los dientes, donde siempre estás ahí, que queda la vista de tus ojos. Cosa que, cuando vengan pensamientos, la palabra venga y refresque y mueva y modifique tu conducta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra y que cambia cuando entra y cuando sale. Y el Espíritu Santo va a empezar a usar la palabra para modificar cosas que nunca pensaste que ibas a lograr, vas a empezar a lograr. Porque, porque la expectativa de Dios es que seamos como su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo viva en nosotros, ser hallado en Cristo, decía el apóstol Pablo, lo único que quiero es ser hallado en Cristo. Porque Él sabe que sabe, que sabe, que ahí viene la vida abundante, la vida zoe de Dios, la vida plena. Los cautivos son liberados, las cautividades son liberadas. La unción pudre el yugo. Y el Señor que está aquí va a traer sobre ti esa unción que ahora viene y comienza en tu vida un proceso nuevo. Señor, yo declaro sobre la iglesia, sobre todos los que están aquí, los que están en sus casas. Yo declaro, Señor, un tiempo nuevo, un nacer de nuevo, un nacer de nuevo. Como tú le dijiste a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Así nos estás diciendo a nosotros. Y hoy, Señor, nos disponemos para nacer de nuevo. Nacemos de nuevo, Señor, en ti. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.